en este nuevo vídeo vamos a ver una de las características muy útiles que tienen todos los navegadores de internet como lo son los marcadores o llamados también favoritos en algunos navegadores por ejemplo voy a abrir y un momento el navegador chrome para que vean la función de dichos marcadores en la parte de arriba tengo varios marcadores creados en la barra si por ejemplo en el marcadores de youtube le doy un clic accede de una manera mucho más rápida al sitio web de youtube sin necesidad de en esta barra de direcciones escribir la dirección web de youtube como lo es youtube.com por ejemplo en el marcador de facebook con un clic accede de una manera mucho más rápida a la página web de facebook.com esto sucede porque estamos utilizando marcadores de internet que una vez configurados nos permiten acceder a las páginas que con mayor frecuencia accedemos de una manera mucho más rápida que si no hubiéramos creado dichos marcadores la creación de estos marcadores y su administración es lo que vamos a ver en este vídeo pero en este caso lo vamos a ver en el nuevo navegador de microsoft edge chromium para ello voy a abrir el navegador edge chromium una vez que se ha abierto la ventana vamos a hablar primero de la ubicación que tendrán los marcadores dentro de edge chromium como en los demás navegadores tenemos la barra principal de los marcadores o favoritos que se encuentra debajo de la barra de direcciones justo en este lugar como pueden ver esta barra inicialmente está vacía ya que no hemos creado ningún marcador dentro de dicha barra además la ubicación secundaria que tiene también el navegador chromium es en la parte derecha en una carpeta que se llama otros favoritos que se encuentra justo en este lugar sin embargo no vemos que aparece debido a que no se ha creado ningún marcador en dicha ubicación más adelante crearemos una un marcador en esta ubicación para que vean cómo aparece de manera instantánea ahora bien para crear marcadores dentro de chromium lo que vamos a hacer es primero acceder a la página web que queremos que se configure como marcador en este caso voy a coger como ejemplo la página web de youtube por lo que en la barra de direcciones voy a escribir youtube.com esta va a ser la única vez que escribiremos esto en la barra de direcciones ya que una vez configurado como marcador con tan solo un clic accederemos de manera más rápida a dicha página web para crear un marcador de esta página de youtube.com nos ubicamos en la parte derecha de la barra de direcciones y encontramos un icono en forma de estrella si le doy un clic a dicho icono la estrella cambia color azul y nos pide que escojamos el nombre que va a tener nuestro marcador dentro de edge chromium aquí lo podemos cambiar pero lo voy a dejar en este momento tal como está ya que es un nombre indicado para youtube donde dice carpeta podemos escoger la ubicación como es la barra de favoritos que es esta barra que se encuentra aquí que es la principal o en otros favoritos que es esta carpeta que están viendo justo en este lugar la que voy a escoger es barra de favoritos porque quiero que se guarde el marcador en la barra principal una vez que ya he seleccionado dichas opciones damos un clic en este botón que dice listo y ya podemos notar que se ha creado nuestro marcador de la página web de youtube.com por lo tanto a partir de ahora si es que le doy un clic en el marcador inmediatamente accede a la página web de youtube.com de una manera mucho más fácil y muy rápida otra manera de crear marcadores de una manera muy fácil dentro del navegador edge chromium es por ejemplo de la siguiente manera para este ejemplo voy a utilizar la página de facebook.com una vez que ingresamos a la página web en la parte de arriba donde se encuentra la pestaña de la página no perdón en la parte izquierda de la barra de direcciones vemos este icono en forma de candado lo que vamos a hacer es arrastrar dicho icono hacia la barra principal para que se cree el marcador de manera automática para ello vamos a dar un clic izquierdo y mantenemos el botón presionado para arrastrar dicho icono hacia la barra principal lo voy a hacer en este momento y si se dan cuenta ya se crea el marcador de manera inmediata tan solo aflojamos el botón una vez que estemos ubicados en la barra de marcadores y aquí notarán que ya se ha creado el marcador de una manera mucho más fácil ahora bien como les había dicho anteriormente la barra principal es una de las ubicaciones que tenemos para almacenar nuestros marcadores o favoritos de las páginas web que accedemos con mayor frecuencia pero existe también un sitio secundario en el caso de que esta barra se llene o si es que quieres un sitio secundario a la barra principal para almacenar los marcadores esta ubicación se encuentra justo en este lugar del lado derecho de la barra y se encuentra en una carpeta que dice otros favoritos como no hemos agregado ni un marcador en esta dirección se encuentra oculta pero en este caso vamos a por ejemplo ingresar a la página web de twitter.com porque quiero que se transforme en un marcador y que esté en la ubicación secundaria como es la carpeta de otros favoritos voy a darle un clic en este icono en forma de estrella para agregar el marcador y donde dice carpeta voy a seleccionar otros favoritos que es la ubicación secundaria de las cuales de la cual le había les había hablado hace unos instantes doy un clic en listo y como ya he agregado dicho marcador a esta ubicación ya aparece la carpeta de otros favoritos es aquí donde se ha almacenado nuestro marcador para verlo tan solo damos un clic en dicha carpeta y pueden ver que aquí se encuentra nuestro marcador a medida de que vayamos creando más marcadores en esta ubicación será se irán ubicando de manera organizada en esta ubicación uno por uno de acuerdo a como los vayamos guardando dentro del navegador xchrome otra de las cosas que vamos a ver en este vídeo es cómo editar marcadores por ejemplo en este caso que he agregado el marcador de facebook tan solo quiero que tenga el nombre de facebook y no esta información adicional que la pueden ver en este lugar para editar un marcador tan solo damos un clic derecho sobre dicho marcador y en la serie de opciones que aparecen seleccionamos la que dice editar aquí donde dice nombre podemos editar su nombre en este caso como solo quiero que esté de nombre facebook lo dejo tan solo como facebook y en la parte de abajo podemos ubicar podemos cambiar su ubicación a la barra de favoritos o a otros favoritos esta carpeta que está en este lugar lo voy a dejar en la barra principal porque tan solo quiero cambiar su nombre una vez que ya hemos configurado estas opciones damos un clic en el botón guardar y nuestro favorito ya se ha editado y tan solo queda el nombre de facebook que es el que quería editar ahora bien en el caso de que desee eliminar un marcador dentro de la barra principal o dentro de otros favoritos lo que tenemos que hacer es dar un clic sobre dicho marcador un clic derecho y luego escoger la opción de eliminar si le damos clic en eliminar ya notaremos que nuestro marcador se ha eliminado dentro de edge chromium ahora para explicar el siguiente tema he creado algunos marcadores dentro de edge chromium vamos a ver cómo moverlos de ubicación por ejemplo si no quiero que algún marcador de los que tengo aquí creados en la barra principal esté en dicha barra y esté en la carpeta de otros favoritos tan solo para moverlos de ubicación tenemos que arrastrarlo en este caso hacia la carpeta de otros favoritos por ende por ejemplo este marcador de twitter voy a mantener presionado el botón el clic izquierdo y lo voy a arrastrar hacia la carpeta de otros favoritos aquí si bajo un poco puedo seleccionar su ubicación dentro de dicha barra secundaria suelto el botón y ya nuestro marcador se darán cuenta de que se ha cambiado de ubicación a la carpeta de otros favoritos si doy clic en dicha carpeta vemos que este marcador de twitter ya se ha cambiado de ubicación a esta carpeta de otros favoritos lo mismo puedo hacer de esta carpeta otros favoritos trasladar dichos marcadores hacia la barra principal por ejemplo este de outlook.com tan solo lo arrastró hacia la barra principal y si suelto el botón izquierdo del mouse ya se cambia de ubicación a la barra principal es así como se cambian la ubicación de los marcadores dentro de edge chromium finalmente para terminar el vídeo vamos a ver cómo organizar mejor los marcadores en el caso de que quieras ahorrar espacio por ejemplo en la barra principal o mantener organizados los marcadores por categorías me refiero a la creación de carpetas de marcadores dentro de nuestro navegador de chromium por ejemplo voy a crear una carpeta con la categoría redes sociales por lo cual doy un clic derecho y en esta opción que dice agregar carpeta le doy un clic y donde dice nombre por ejemplo para nuestra carpeta le vamos a poner redes sociales damos un clic en el botón que dice guardar y aquí vemos que en la barra se ha creado una carpeta si le doy un clic vemos que está vacía aquí en esta carpeta puedo organizar las páginas web relacionadas con redes sociales por ejemplo arrastró esta de facebook a dicha carpeta la de linkedin y la del marcador de instagram arrastró hacia dicha carpeta ahora si le doy clic en dicha carpeta vemos que aquí ya se han ubicado y se han organizado de una mejor manera estos marcadores de acuerdo a una categoría específica que en este caso la cree de redes sociales de esta manera puedes organizar mejor tus marcadores y además ahorrar mucho espacio y colocar otros marcadores que los utilices con mayor frecuencia y que sean a su vez importantes y es así como en el vídeo de hoy hemos aprendido a administrar los marcadores dentro de edge chromium recuerda seguir viendo los vídeos en esta página mediante la suscripción a este canal y en el caso de que desees que youtube te avise cuando estoy subiendo un nuevo vídeo dale clic a la campanita de notificaciones y de esta manera estarás al día en los vídeos que publico semanalmente